Bien, bueno, la tarde ya está adquiriendo color, definitivamente el mismo golpe en el aire, línea número 2, buenas. Aló, buenas. Buenas tardes. Cerebro en movimiento, cerebro en movimiento en el día de hoy. Tenemos 2,000 pesos gracias a nuestro amigo José Oviedo de TASOLUCION, ese se llama TASOLUCION, José Oviedo, mi hermano desde New York. Me encontré con un sobre, limpiando el closet ayer, me decía, Oviedo TASOLUCION, tú sabes que yo salí del cuarto para irnos la luz. A ver si hablo, a ver. No, porque lo nunca sabe. Y eso hace tiempo. Vamos a correr fuera de los líneas de recuerdo. Vamos a nuestro participante, nuestro participante. Vamos al tercer participante de la tarde. Va rápido esto, va rápido, Dios mío. Va como caña para el ingenio, Dios mío. Este cerebro en movimiento en el día de hoy, participante número 3. Aló, buenas. Buenas tardes. Sí, buenas. ¿Quién me habla? Vasil Espinal. ¿Perdón? Vasil Espinal. Vasilio. Vasilio. Vasilio, Vasilio. Vasilio Espinal. ¿De dónde me hablas, Vasilio? De las Américas. De las Américas. Vasilio, una pregunta. Usted es de la calle. Estoy de frente a mi casa, Jochi. Jochi, yo he ganado dos veces el concurso. No me deje afuera. ¿Cómo es la cosa? Sí, pero se nota guiando, se nota en la calle. Lo he ganado dos veces ya. Sí. Sí, de la casa cualquiera. Pero tú te la calles. O sea, tú me estás llamando desde un teléfono celular. No, no, no. Sí, solamente no. No, pues no. Gracias, Vasilio. Vasilio, que bueno es la honestidad. No digamos jamás la mentira. No engañemos. No digamos jamás la mentira. Atención, político. No engañemos a nuestros papás. Atención, hijo. Que no hay cosa más bella que un niño cuando sabe decir la verdad. ¡Alo, buenas! Vasilio. Vasilio. ¿Quién me habla? Vasilio. ¿Perdón? Emanuel Rivas. Emanuel Rivas. ¿De dónde me llamas, Emanuel? Estoy por aquí, por la Lincoln. Por la Lincoln, Emanuel. ¿Cómo está el tapón de la Lincoln? Picante. Picante. Bueno, pues, Emanuel. Como en Hielo Beltrán. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba contigo. Emanuel, ¿te parece? Sí. Y tu letra es la J, Emanuel. Sí. La mayor cantidad de palabras posibles con la letra J. Emanuel, cuento tres. Uno, dos, tres. Cerebro en movimiento. Jaula, jaguar, olla, juguete, jugando, jirafa, jabón, jabonera, jamón, jardín, jabalí, jalapeño, joder, jaraca. Bueno, ahí, 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 ahí terminó, ahí terminó, terminó. ¿Qué es jaraca? Terminó, perdón, ¿qué dijo él? Jaraca. Jaraca. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cuántas palabras adquirió rápidamente. Bueno, dependiendo si jaraca la conseguimos, serían 14 palabras válidas. 14 palabras válidas, parece ser que Emanuel entró. Jaraca es un reptil, es un vocablo de uso obsoleto. Jaraca. Jaraca. Bueno, pues es válido. Es válido. Está, está en el... ¿Hay nacionadas? Está, 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 está en el diccionario, entonces por lo tanto es válido. ¿Cuántas palabras adquirió Emanuel? 14 palabras válidas, señor. 14 palabras válidas, qué bien, está subiendo más la tarde. Hoy, en tu 10 de cumpleaños, nuestro queridísimo, siempre recordado, Freddy Verascoico. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Caballero, yo soy Julio el de Rosita y quiero que me permitan dos palabras nada más. Esta noche cumple años mi hermanita y una linda fiestecita le prepara a mi mamá. Y se van allí a ver de tus amiguitas y por eso a Margarita la venimos a invitar. ¿Cuántos hitos los muchachos de la escuela tocarán con bocandera y un dióquil además? ¿Pagosar? 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 En el 2010, ocho años ya de la muerte de Freddy Verascoico, uno de los buenos de la comunicación. Ay, sí. Muchos de los que estamos en el medio hoy tenemos que agradecerle a Freddy Verascoico. Creo que casi todos. Señor, vamos a recordar muchas cosas de Freddy en el programa de hoy. Sobre todo los ocurridos. ¿Qué nos ocurrió? Fue muy simpático. ¿Que te encantan? Ay, me gustan los ocurridos. Ay, sí. Ya Maury tiene un arsenal de ocurrencias, lógico. Pero Maury está puesto para ver. Por eso está preparado. Esto está hecho. Esta producción de este programa. No, no, no. A las nueve y veinte ya este programa está hecho. Está producido ya. A las nueve y veinte de la mañana. Pregúntale a Maury. Usted se levanta a oscuro. No, no, no. A Maury se levanta a las cinco y me llama de una vez. ¿Qué tenemos hoy? Mándeme el guión. Ya, ya. A las nueve y veinte ya el guión del vivo. Mándeme el guión. Papito Sosillas. ¿Está oyendo el programa, Papito? Don Papito Sosillas. Don Rafael Sosillas. Dios mío. ¿Tú nunca lo conociste a Freddy? Yo me lo di. ¿Tú sabes quién quiso conocer siempre a Freddy? Sí. Y en par de ocasiones me abordó y como que no coincidimos para yo llevarlo a conocerlo. No, Luis Contrera. Ah, Luis Contrera. Luis Contrera. Sí, le admiraba mucho. Sí, no, Luis Contrera, Dios mío. Le admiraba mucho. A Freddy yo soñaba conocerlo personal porque mi mamá siempre ha sido fanática de Freddy. Y yo fui al malecón y quería saludar a Freddy. Pero Freddy se quilló con un tipo que pasó con una falda y sin nada abajo. Y el tipo vino y se subió la falda. Y cuando Freddy vio todo eso le dijo de todo a Freddy. ¡Qué reencreíble! Dijo, ¿cómo lo saludo yo? Yo sí, yo tuve el privilegio. Gracias a usted. ¿Tú conociste a Freddy? Gracias a usted. ¿Y a dónde tú lo conociste? Oh, yo fui con usted dos veces al show de... Al show de... Con el viejo, con el viejo. Con el viejo. Con el viejo. Con el viejo camerino, con un dedo bueno. Y también fui allá al canal. Oh, bien. Yo creo que acompañaron a usted también. Y yo lo conocí a Freddy. Siempre haciéndole una segunda buena, el viejo. En una ocasión que divertido hizo un gordo de la semana. Ah, también. Un gordo de la semana. Yo lo salude y hablé un poquito con él. Yo lo conocí cuando hicimos el mismo golpe desde Santiago, hace muchos años, que él pasó por allá a saludar con doña Pilar. ¿Te acuerdas? Sí. Ay, mándame, porfa. Mándame. Tú la tiré. Eso tiene. Y también hay una foto... Vamos a oírlo, vamos a oírlo, vamos a oírlo. También hay una foto del día que hicimos la despedida de año en Telecentro, cuando estaba en la... La pastel. En la pastel. Que Freddy salió y entonces se juntó con nosotros ahí frente en el colmadito. Ay, sí. Dios mío. Bueno, bueno, muchas historias. ¿Cuántas veces fue divertido en el 2006? Muchas historias, muchas historias, muchas historias, muchas historias. Hoy hubiese estado de cumpleaños con Freddy Veracu. A ver, ¿qué me pasa? Freddy. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Para vivir en Nueva York, hay que haber nacido allá, pues si no hay contraducto, se habla muchacha.